Bienvenidos a Cinco Días. Soy Huilda Gutiérrez en Marketing Relacional TV en su cita de lunes a las 8. Pues esta noche tendremos uno de mis temas fascinantes y vamos a contar con el privilegio de desarrollarlo de la mano de un destacado profesional que a través de su carrera se ha dedicado a empoderar a otros. Él es experto conferencista y autor sobre desarrollo humano y organizacional con una experiencia que le ha permitido servir de asesor de las marcas más importantes del mundo tales como Coca-Cola, Telmex, Colgate Palmolive, Medlife, PepsiCo, entre otras. Visita en esta ocasión a la República Dominicana a propósito de su maratón de viajes y conferencias como él mismo lo denominó en su Twitter. Y en esta ocasión su ponencia lleva un nombre muy particular y original. Ni yo mismo me entiendo. Tuve la oportunidad de verle en una extraordinaria entrevista que le realizara Ismael Cala a quien por cierto tuve el privilegio de conocer la semana pasada aquí en el país y aunque fue muy breve puede constatar a un ser humano extraordinario. Pero volviendo a la entrevista sin desperdicio ciertamente fue el momento en que inició mi admiración por este señor. Es para mí un honor tenerle en nuestro set de marketing relacional. No más preámbulos, directamente desde México con nosotros el señor Raúl Ayala. Y yo me voy a parar, cosa que pocas veces hago, para darle la bienvenida a mi set. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Huilda. Un gusto estar contigo. Para mí la verdad que es un honor. Pues yo quisiera iniciar por conocer la promesa, cuál fue la promesa de esa conferencia magistral con ese título tan original de Ni yo mismo me entiendo. Cuéntenos un poquito al respecto. Si pasamos un buen tiempo, la idea era poder conocernos mejor en nuestra naturaleza respecto a la conducta. Todos tenemos una tendencia en nuestra conducta, en cómo somos. Los que tenemos varios hijos nos damos cuenta de inmediato. Los criaste en el mismo hogar, las mismas personas y son totalmente distintos. Y hay ventajas y desventajas en nuestro comportamiento. Por lo tanto, lo que vimos de una manera muy divertida, jugando con teatro, etc. es cómo mejorar mis relaciones humanas, cómo relacionarme mejor en casa, con mi pareja, en el trabajo, cómo restaurar y recuperar una relación que está dañada. En fin, todo lo que tiene que ver con este conflicto humano de las relaciones. Algo tan importante, esa inteligencia emocional que muchas veces no sabemos qué hacer en un determinado momento, un conflicto con una persona, con un colega, con un familiar, etc. La verdad que me consta que fue todo un éxito esa conferencia. La disfruté muchísimo. Y desplazándonos ahora un poquito al Rafael Ayala, escritor. Me gustaría confirmar cuántos libros de su autoría existen en el mercado. Pues yo personalmente conozco tres títulos. Vivir sin temor a caer. El que me encanta, me encanta el título, cómo cambiar tus hábitos, cambia tu vida y sanando las heridas. Estos son todos. Hay otros títulos más. Sí, hay un título más que salió entre sanando las heridas del alma y cambia tus hábitos, que escribí con un excelente amigo colombiano, el doctor Camilo Cruz. Nosotros hemos colaborado mucho juntos y entonces nos propusimos sacar un libro respecto a cómo diseñar nuestra vida. Y le llamamos El viaje y aquí lo traigo para ti, Wilda. Ay, pero qué emoción. Gracias. Para que diseñes El viaje de tu vida. Ay, para mí un placer. Pues lo voy a leer. Le prometo darle feedback por las redes sociales que quiero que sepa que ya lo sigo desde aquella entrevista con Ismael Cala. Ay, pero está dedicado y todo. La verdad que el viaje les dejaré saber tanto a usted, Ayala, como a ustedes televidentes. A ver qué tal me voy a dar el viaje por este libro. Es una metáfora. Es una metáfora de cómo planeamos y realizamos un viaje y cómo podemos planear y disfrutar nuestra vida. Ok. El viaje en este caso es la vida misma. Es la vida misma. La vida misma. Qué interesante. Pues ese lo voy a disfrutar muchísimo. Él solo puede tener por seguro. Pues ahora quiero, pues, alar la siguiente pregunta desde el título de uno de sus libros. ¿Cómo cambiar nuestros hábitos? Muchas veces el ser humano está consciente de que debe realizar modificaciones importantes en su vida, pero no sabe cómo. ¿Qué consejo podría darnos usted si pudiera sintetizar su libro, pues, en cuatro minutos? ¿Qué nos aconsejaría al respecto? Bueno, algo importante, Wilda, es que el libro está basado en una investigación. ¿Qué organizaciones han logrado cambios reales y constantes en un buen número de sus miembros? Y estudié tres organizaciones, busqué qué constantes había en estas tres, que no había en sus grupos pares o competencia. Ok. Y de ahí sale un modelo de cuatro pasos para modificar cambios, hábitos. Los hábitos, es increíble, ¿no? Perdón que le interrumpan. Entonces, este libro es más que teoría, es práctica. Totalmente. Porque si fue un levantamiento de una investigación, es muy práctico. Sí, casos reales. Casos reales. Excelente. Y de las constantes que encontré, que estaban en estas organizaciones y no en las otras, que no tenían los mismos resultados, de ahí sale un modelo para aplicar a nuestra vida. Cuatro pasos para modificar hábitos, ya sea adquirir los que me convienen, que les llamamos virtudes, o los que deshacerme de los que me perjudican, que los denominamos vicios. Bien. Entonces, es muy sencillo, son cuatro pasos. Usted no va a dar un resumen de esos cuatro pasos, ¿verdad? Sí, claro, con mucho gusto, con mucho gusto. Primer paso es tomar conciencia de mi realidad. Ok. Admitir qué hábito tengo que me está estorbando. Los seres humanos somos personas de hábitos. Es más, cuando vamos al cine tratamos de sentarnos siempre por el mismo lugar. Hay gente que va a la iglesia y cree que esa es su banca. Si me explico, tendemos a ser hábito de todo. Y los hábitos que nos perjudican los tengo que desarraigar. Ahora, es muy difícil dejarlos, por eso el método nos propone esto. Primero, admitir qué hábitos tengo que me están dañando. Que muchas veces, según oigo psicólogos, es algo difícil. Es muy difícil. Llegar a esa conclusión, admitirlo. Sí, tiendo a decir, si tengo un problema con el alcohol, por ejemplo, a eso se le llama alcoholismo, pero yo tiendo a decir, no, soy bebedor social. Claro, socializo a diario. ¿Qué es la famosa negación de los adictos? La negación. Lo primero que tengo que hacer es reconocerlo. ¿Sabes qué? Tengo un hábito que me está afectando mucho en cómo manejo mi economía. Gasto demasiado, o no ahorro, o tengo un hábito alimenticio, etc. Admitirlo. Lo segundo es saber que hay una luz al final del túnel y conocer esa luz. ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero estar? Despertar mi deseo, mi anhelo, la meta de lo que quiero alcanzar. Primero, mi estado actual, luego un estado deseado, que eso me da motivación. Visualizarme en el tiempo. El estado actual sin una esperanza se llama frustración. Entonces, tengo que tener una esperanza. Y el tercer paso es la metodología. La metodología, hay varias que propongo, que veo que funcionan ya aplicadas. Una que va a ser muy importante es la sustitución. ¿Sustitución? Si yo te digo, regálame tu reloj, y tú dices, oye, ¿por qué? Si yo te digo, te lo cambio por el mío, lo primero que vas a hacer es buscar el mío a ver si me conviene. Es mucho más fácil sustituir que dejar. Cuando yo intento dejar un hábito, ¿por qué tengo un hábito? Un hábito lo tengo porque me produce placer o porque me facilita las cosas. ¿Por qué voy a renunciar a algo que me produce placer o que me facilita o me facilitó en su momento las cosas? Lo puedo dejar por algo mejor. Entonces, no es lo mismo dejar que sustituir. Ejemplo, si quiero que mi hijo ya no vea tanta televisión o no esté tanto en la computadora, y le digo que se ponga a colorear, va a hacer las dos cosas. Va a colorear viendo televisión, porque no está sustituyendo, está sumando. Pero si entra un deporte que le guste, karate, baloncesto, pelota, lo que sea, no puede hacerlo al mismo tiempo. La sustitución es la clave. Alimentación. Busco alimentos bajos o sin grasa, bajos de azúcar o sin azúcar, y sustituyo lo que como, es mucho más sencillo que abstenerme de comer. No, qué interesante esa teoría de la sustitución. Pero, ¿cómo lo logro yo como ser humano que tengo una dependencia o una debilidad? ¿Lo logro yo por mí mismo? ¿Debo de buscar una ayuda para lograr ese proceso de sustitución que me parece tan interesante y tiene todo el sentido del mundo? ¿Cómo se da? Mira, hay gente que yo creo que son minoría y en peligro de extinción, que tienen algo que se llama fuerza de voluntad. Sí, pero si usted le va a apostar a eso, es muy difícil. Son muy pocas las personas que la tienen. Pero hay algo maravilloso también resultado de una investigación que se llama compañero de aprendizaje. Ok. Cuando yo me comprometo con alguien para hacer algo juntos o para rendirle cuentas, aunque no lo haga conmigo, 85% de las personas que generan ese compromiso cumplen lo que prometen. Las que no lo hacen, llega al 15, al 20% solo que... Eso está comprobado estadísticamente. Sí, sí. Entonces, es como cuando quedaste con alguien de, oye, vamos a correr en la mañana, nos vemos en el parque a tal hora. Es un compromiso, te genera un compromiso. Suena el despertador a las 5 y media y dices, Dios mío, ¿para qué le dije? Si no hubieras hecho ese compromiso, es muy probable que no fueras. Pero como tienes un compañero de aprendizaje, lo más probable es que lo cumplas. Entonces, tener un cómplice de modificación de hábitos, lo haga conmigo o no. Si no lo va a hacer conmigo, que yo le rinda cuentas semanalmente. ¿Qué es lo recomendable? Que esa persona esté en la misma situación que yo, que quiera superar... Puede la otra persona... Que tenga el mismo objetivo o no necesariamente. No, no necesariamente. Con que yo le rinda cuentas y la otra puede tener un objetivo distinto y los dos nos rendimos cuentas, aunque uno sea para hacer ejercicio y el otro para bajar de peso o para aprender un idioma, por ejemplo. Ok, excelente. Sí, es una metodología muy buena la sustitución. Me encanta, me encanta la teoría de la sustitución. Y luego de eso creo que hay un cuarto paso. Primero, conciencia. Después, deseo. La luz al final del túnel. Tercero, la sustitución y el compañero de aprendizaje. Y el cuarto es el más simple, pero el menos practicado. Y es el que logra que se genere un hábito. Repetir la metodología hasta que se vuelva automático. ¿Qué es lo que te genere el hábito? Es lo que te... La repetición. Y ahí tú me dirás si es cierto. Que dicen que 28 días haciendo las mismas cosas, pues, te genera el hábito. Es un mito. Es un mito. Es un mito. Realmente no es así. Hay demasiadas variables. Por ejemplo, qué tan cercano está lo que quieres aprender de lo que ya dominas. Una persona que toca guitarra y quiere aprender piano, se va a tardar menos que una que no toca ningún instrumento. ¿Sí? Hay demasiadas variables. Y eso ha provocado mucha frustración. Gente que dice, ya llevo 21 días, ya llevo 28 días y no pasa nada. No, es que son muchas variables. Lo que sí es un hecho es que cuando se genera la suficiente repetición, se produce un nuevo hábito. Ok. ¿Y eso puedo lograrlo por mí mismo también? Sí, y con mi compañero de aprendizaje. El compañero de aprendizaje lo que hace es un truquito, un candado que me pongo para asegurarme que voy a repetir. O sea, que es un paso muy importante también este compañero de aprendizaje. Pero nos apuran para irnos a la pausa, Raúl. Adelante. Vamos a hacer una pausita. Volvemos en breve. Gracias por la sintonía. Esto es Marketing Relacional TV. Y esta noche contamos con el privilegio de tener en el set a Rafael Ayala, conferencista y autor de Desarrollo Organizacional y Personal. Rafael, me gustaría que retomemos la respuesta de la pregunta anterior que fue tan interesante antes de pasar a la próxima. ¿Te parece? Sí, claro. Estábamos hablando de los cuatro pasos para cambiar un hábito o adquirir un hábito nuevo. A ver si me los aprendí. Viene. Reconocimiento. Sí, aceptar. Que es aceptar. Sí. Visualizarme a futuro. Exacto. Visualización. Como deseo estar. Como deseo estar. Sí, exacto. El tercero es, ayúdame por el orden. Es un método. Hay un par de ideas. El que más me gustó, la sustitución. Sustitución. Que me encantó la sustitución. Y luego el acompañamiento. Sí, un compañero o compañera de aprendizaje. Y por último, repetir el método. Repetir la sustitución. Mira, los que, por ejemplo, hemos cambiado hábitos alimenticios. Después de repetir y empezar a consumir otros alimentos más sanos, ya hasta dejan de atraerte los que antes comías. ¿Por qué? Porque cuando hay suficiente repetición de algo, se produce un nuevo hábito. Lo que hay que hacer es hacerlo consciente para que yo adquiera el hábito que realmente me beneficie. Qué maravilla. Pues ya saben, amigos televidentes, cómo cambiar esos hábitos que entienden, pues, no le proporcionan, pues, ese bienestar humano que todos, pues, queremos y perseguimos. Rafael, algo importante. A mí me encantan los temas de motivación. Yo sé que no es fácil motivar a otros. Porque, ¿quién motiva al motivador? Como dicen. Entonces, quiero preguntarte, en este arduo trayecto, siempre van a existir factores que erosionen la motivación. ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuál es tu principal bandera de la motivación? Siempre tenerla en alto, tener siempre esa agujita, ese marcador bien alto, bien, con mucha energía. ¿Qué nos recomiendas tú al respecto? Bueno, yo creo que hay que definir qué entendemos por motivación. Cuando la gente cree que estar motivado es exclusivamente traer mucha energía y palabras positivas y todo, esa es una manera de motivación. Pero depende mucho de tu personalidad. ¿Qué es la motivación realmente en la mayoría de los seres humanos? Una motivación es algo tan simple como esto. Estar dispuesto a pagar el precio por lo que anhelo. Y mientras yo siga pagando el precio por lo que anhelo, soy una persona motivada. En ocasiones lo manifiesto externamente de una forma muy notoria. Pero hay otras que no. Hay gente que es muy tranquila y está motivada. La motivación tiene más que ver con una actitud de constancia que con el entusiasmo que se manifiesta. Puede haber alguien que no sea tan escandaloso y tan ruidoso y es alguien motivado. Ahora, permanecer motivado no significa que no va a haber tristeza, que no va a haber periodos de desánimo, pero voy a ser constante, me voy a levantar a pesar de. Voy a pedir ayuda cuando no me siento con la suficiente energía. El estado de ánimo, perdón que te interrumpa, a ver si te voy siguiendo. ¿Tiene mucho que ver el estado de ánimo como pensamos a veces con la motivación? Sí, y el estado de ánimo debería ser una consecuencia de mis pensamientos. Cuando yo veo que mi estado de ánimo está muy bajo, debo de preocuparme por qué estoy pensando. En lugar de enfocarme de las posibilidades que tengo, de a quién puedo disfrutar, generalmente me estoy concentrando en las posibilidades de perder algo o estoy viendo lo que perdí y no lo que tengo. El estado de ánimo es consecuencia de mis pensamientos. Y si yo cambio mis pensamientos, mi estado de ánimo se modifica. De manera, como consecuencia pues se va. Un tip muy simple, estoy triste. Toma el teléfono y llámale a algún amigo, amiga, familiar, que sepas que es una persona entusiasta. Y van a empezar a platicar de otras cosas, tus pensamientos se reenfocan y tu estado de ánimo sigue a tus pensamientos. Bien, pero lo que dices es que igualmente existe algo que se llama la personalidad de cada quien. Y que yo probablemente no voy a estar pues tan escandalosa y tan alegre o bullosa, si se quiere, como una persona que sí lo sea. Siempre va a existir una diferencia en cuanto a la personalidad del individuo. Sí, exactamente. Hay personas más extrovertidas, otras introvertidas. Y no es que alguien esté mejor que el otro, es distinto. Y una persona introvertida puede estar disfrutando tanto o más que una persona que lo manifiesta mucho. Es cierto, totalmente cierto. O sea que ese entusiasmo y energía no necesariamente, sí probablemente, pero no necesariamente pues va atado con el grado de motivación. Exacto, exacto. Yo puedo ser una persona tranquila, introvertida y estar motivado. Perfecto. Hemos hablado de conceptos básicos para la vida, que me parecen tremendamente importantes, definitivamente. Pero ahora quiero pasar a un plano un poquito más laboral. Y de hecho es uno de los capítulos de uno de tus libros. Y dice, ¿cómo desarrollar nuestro potencial? Ya pasando al plano profesional, ¿qué nos recomiendas? Hay personas que tienen mucho tiempo en una posición de trabajo o mucho tiempo realizando una labor similar y se encuentran un poquito pues desmotivados. Sienten que no están cubriendo el máximo de su propio potencial. ¿Qué tú nos recomendarías al respecto? Creo que eso en un momento determinado nos puede pasar a todos. Sí, bueno, si yo soy una persona que está en una empresa y como que he perdido el entusiasmo, me hacen falta retos. El ser humano cuando es retado, sobre todo en áreas en las que tiene cierto grado de dominio, ¿sí? No lo domino al 100, pero tengo un reto, viene entusiasmo. Si mi jefe o el contexto de lo que está sucediendo no me están estableciendo retos, me los pongo yo. Oye, ¿cómo puedo mejorar esto en calidad? ¿Cómo puedo disminuir costos? ¿Cómo puedo hacerlo más rápido? ¿Cómo puedo innovar? ¿Qué le puedo agregar? Estoy de acuerdo. Sin embargo, entiendo que no todos tenemos esa capacidad de autorretarnos. Exacto. ¿Qué ejercicio pudiéramos o debiéramos de hacer entonces? Formar parte de un equipo. Aliar, otra vez, aliarme con alguien. Y hay un punto interesantísimo. Si usted tiene subordinados, tiene gente de la que usted es líder, es su jefe, déjeme decirle algo. La estadística muestra que la razón número uno por la que alguien pierde el entusiasmo en el trabajo es por el tipo de relación que lleva con su jefe. Guau, qué dato tan interesante. Si queremos motivar a alguien, por ejemplo, en el trabajo, a mí me lo han pedido muchas veces. Oye, aquí en esta fábrica tenemos muchos empleados, motívalos. Y mi primera propuesta es, si me das a sus jefes, les voy a dar herramientas para que ellos les motiven. La razón número uno de desánimo y de abandono de un trabajo es la calidad de relación con su jefe directo. O sea, que me imagino que has desarrollado muchas ponencias de liderazgo y de temas alegóricos. Claro, es que es fundamental. Las personas, cuando entramos a trabajar en un nuevo lugar, entramos a una empresa, pero nunca renunciamos a una empresa. Le renunciamos a un jefe. El punto clave aquí es que si yo soy jefe, tengo todo el potencial para desarrollar a mi gente a través de retos. Pero no retos en los que los ofendo, sino retos donde les entusiasmo a desarrollar una capacidad, a generar un mejor resultado, a reducir tiempos, costos, etc. Y las personas nos gusta ser retadas. Es así. Estoy totalmente de acuerdo. De ahí, pues, las comparaciones que se hacen, un gerente versus un líder, las grandes diferencias y brechas que hay entre un término y otro, que realmente son del cielo a la tierra. Y yo creo totalmente y firmemente en el liderazgo, más que una gerencia meramente. Y fíjate, Wilda, ¿tú crees que alguien entra a una empresa pensando, yo quiero ser el más mediocre de aquí? Mi meta en la vida es ser el peor empleado que ellos han tenido. Nadie entra así. Nadie entramos así. Y a veces dudas de algunos. Sin embargo, muchas veces sí caemos en esa cancha. Y lo que nos está pasando es que nos falta tener retos, tener una relación de equipo en la que pueda contar con los demás o que los demás confíen en mí. Y ahí es donde el líder puede aprovechar y establecer retos para sus colaboradores, invitarles y no resolverles todo, sino confiar. Y si ya están muy cómodos y ya lo dominan, pues, un pequeño empujoncito fuera de su zona de comodidad para que haya un reto. Los ayuda. Sí. Qué bien. Háblanos un poquito, Rafael, sobre tu nominación. Supe que en el 2009, pues, fuiste nominado a los Amy. Háblanos un poquito de la satisfacción que te generó, las cápsulas de televisión por las cuales te nominaron. Cuéntanos un poquito al respecto para que te conozcamos mejor. Fue divertido. Vas a ver lo que sucedió. Yo tenía hasta hace un par de semanas unas cápsulas con una televisora hispana en Estados Unidos. Regalos de vida, se llaman las cápsulas, ayudando al hispano a desarrollar una mejor calidad de vida en ese país. Pero bueno, yo ni siquiera sabía que las cápsulas podían participar en un premio Emmy, ¿sí? Hay una categoría. No era de tu conocimiento. No, no era de mi conocimiento. La televisora lo envió y yo no lo sabía. Y un día recibo en mi email, usted ha sido nominado al Emmy. Yo lo borré. Porque yo dije, esto es basura, es un spam, y lo eliminé, ¿no? Y al rato me vuelve a llegar y yo dije, ya tomé un virus, ¿no? Y lo vuelvo a eliminar. Entonces, hasta que un amigo de Estados Unidos me llamó para felicitarme y me dijo, no, sí, mira, métete a la página. Y ya fue cuando yo lo vi. Qué gracioso. Qué sorpresa tan agradable, me imagino, para ti. Sí, fue bueno, fue bueno saberlo, estuve en la nominación, en la tercia de candidatos a recibir este premio. No lo gané, ya el puro nombramiento para mí fue un honor, fue un gusto. Una experiencia también. Y una sorpresa, cuando la verdad yo ni lo esperaba. Qué experiencia tan maravillosa, me imagino. Señores, cualquiera de estos libros sería un excelente regalo para un ser querido en pos de su crecimiento, tanto personal como profesional. Pero aquí debemos despedirnos. Gracias, Luis. Que nos han quedado muchos temas, pero como usted ha venido mucho al país, yo espero otra próxima visita. Tiene una invitación abierta a Marketing Relacional TV. Gracias por su compañía. Gracias, Luis. Un gusto. Gracias por sus enseñanzas. Y aquí debemos despedirnos. Para mí ha sido un placer. Gracias, Luis. De verdad que le espero en su próxima visita. Lo voy a monitorear por Twitter. Gracias, aquí voy a estar. Les recuerdo su cita para mañana en cinco días y, por supuesto, el próximo lunes en Marketing Relacional TV. Buenas noches. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, ¿O eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos? Encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer.